¿Tienes igual? Sí. Bueno, pues ahora me encuentro con el licenciado Luis Barrañón. Él es el presidente del capítulo Cotlaniz Cali de Asestem. Y pues muy buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta de ver este ambiente de unión, de acercamiento empresarial y con los vínculos hacia el gobierno. ¿Qué percepción tiene usted esta mañana? Pues mira, la percepción, bueno, pues en primera me da mucho gusto porque esto significa que Asestem sigue creciendo y estamos dando un paso más. Pues hoy, como bien saben, es la toma de protesta del capítulo Coacalco. Pues bueno, esto viene a colación de todo lo que ha sido Asestem durante estos 10 años. Bueno, ya el próximo año ya van a ser 11 del crecimiento que hemos tenido, de la confianza que tiene el sector empresarial hacia nosotros. Es por eso que se está dando la apertura de este capítulo. Incluso estoy viendo que hay acercamiento con universidades. El fomentarle al alumno, al universitario, el ser emprendedor, el acercarse a la empresa, el acercarse a sus empresas, a sus municipios para no trasladarse tan lejos, por ejemplo. ¿Qué es importante? Claro, mira, sabemos que cuando un joven de la universidad recién egresado es muy difícil encontrar trabajo porque no tiene experiencia y bueno, los factores que ya conocemos. Lo que tratamos de hacer en Asestem es firmar convenios de colaboración con algunas universidades para que antes de que vayan a egresar estos muchachos, las empresas que están con Asestem les den esa oportunidad de empezar a hacer carrera. De hecho, en Cuotitlán Iscali tenemos algunos afiliados que en el TESI, en el Tecnológico para los Estudios Superiores de Cuotitlán Iscali, periódicamente van para ver qué muchachos son los que ya están egresados, los llevan a la práctica a la empresa y los contratan. Desde el servicio social, ¿verdad? Desde el servicio social o prácticas profesionales. Entonces, ya cuando los jóvenes ya egresan, ya terminan la universidad, pues bueno, la empresa ya están contratados, o sea, ya yo creo que es algo muy bueno que estamos haciendo aquí en Asestem y llevamos la firma de convenios con algunas universidades, de la misma manera, tecnológicos y universidades. Y eso yo creo que es muy importante porque terminamos la carrera y nos piden 30 años casi de experiencia, ¿no? Cuando los chicos acaban de terminar, 30 años de dónde. Y luego ya cuando también te haces esos 30 años, no, ya estás muy grande, ya las nuevas generaciones son a las que hay que darles oportunidad. Entonces, es un problema social que sí aquí en Asestem sí nos preocupa, nos ocupa el ver la manera de cómo poder contribuir un poquito a estas nuevas generaciones que hay que darles esa oportunidad de incorporarse al sector laboral, ¿no? Claro que sí, licenciado. Y les agradezco de verdad, a nombre de la población en general, pues ese trabajo que están haciendo de unirse los empresarios, de trabajar por el crecimiento de nuestro país. Exactamente. Pues bueno, pues mira, tratamos de aportar nuestro granito de arena y pues ahí estamos, mire, y esta es la muestra, ¿no? Un capítulo más de Asestem y confío en que va a dar los mismos resultados que los que ya están caminando. Así es. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por su trabajo. Ha licenciado Luis Barrañón, el expresidente de Asestem de Cotitlán-Discali. Mil gracias. No, a sus órdenes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.